Bueno, este quirófano es una IPS de cirugía ambulatoria, nació en el año 2004 con un proyecto innovador de tres cirujanos plásticos y un ingeniero, a través de los cuales innovaron y definieron hacer cirugía plástica sin internación, o sea, sin hospitalización. Entonces, como pioneros, lograron hacer una IPS donde tenemos dos quirófonos inicialmente en la Torre Intermédica, con Torre Médica, que después se creó en el año 2014, logramos tener los 12 quirófanos, una amplia sala de espera, con 12 habitaciones tipo boutique, en las cuales garantizamos cirugías no solamente plásticas, sino también cirugías de otra índole, como biológica, ortopédica, ginecológica. Vamos a tener en el futuro una tercera sede, ya hoy estamos con una ocupación cercana al 70%, estamos a un 10% de llegar a nuestra capacidad máxima de resolución de cirugías, por eso estamos ubicando una sede en el Alto de las Palmas, vamos a tener una clínica de cuarto nivel, donde se va a llamar como una especie de mall de la salud, donde van a haber las principales IPS de la ciudad que tienen actividad quirúrgica involucradas en el mismo.